Es Spooky Season y vamos a hacer una bebida con nuestro nuevo culí de calabaza. En un vaso de 16 onzas vertimos 350 ml de leche, 2 y media onzas de café. Ahora sí, nuestro producto estrella, 2 y media onzas de culí de calabaza de KLG. Y mezclamos. Estuvo fácil, ¿verdad? Ahora solo nos queda decorar un poco de crema batida. Un poco de polvo de canela. Y una rajita de canela para decorar. ¡Disfruta!